Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida al tercer capítulo de Silent Hill 2 Nos habíamos quedado aquí en el edificio de apartamentos Tenemos la llave del patio y la llave de escalera de emergencia Y de momento vamos a irnos... vamos a ir aquí Vamos a ir aquí, vamos a investigar la piscina Evitando que no caigamos Bueno, en el carrito de bebé cogemos la medalla de sorbiento Y ahora toca Isola Salimos de la piscina y vamos a investigar esto de aquí Que es una zona que todavía no hemos explorado Salimos de la piscina ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí en la rampa de basura hay que usar el zumo enlace. Y ahora después de soltar el cubo de ver las latas de zumo, la basura se ha desenganchado y ha caído a la calle, así que vamos allí, que está aquí en un callejón. La bolsa de basura está rota y contenido esparcido por todas partes. Tengo una moneda, anciana. ¿Qué es esto? Una revista del corazón, ¿eh? La policía anunció hoy que el Walter Sullivan, que fue arrestado el día 18 de este mes por el brutal asesinato de Billy Locan y su hermana Miriam, se suicidó en la celda de la prisión en la madrugada del 22. Según la declaración de la policía, Sullivan se clavó una cuchara sopera en el cuello, cortándose la arteria carótida. Cuando el guarda lo encontró, Sullivan ya había muerto, desangrado, y tenía la cuchara hendida en 5 centímetros en el cuello. Un viejo compañero de escuela de Walter Sullivan, de su ciudad natal, de Pleasant River, dijo No parecía un tipo capaz de matar a niños. Pero recuerdo que justo antes de que lo arrestasen, estuvo diciendo cosas extrañas, como Está tratando de matarme. Él trata de castigarme. El monstruo. El demonio rojo. Perdonadme. Yo lo hice. Pero no fui yo. El compañero de escuela añadió Ahora que lo pienso, creo que estaba algo loco. Bien, aquí el personaje... ¿A quién ha hablado del Walter Sullivan? ...que aparecería posteriormente como malo principal de Silent Hill 4. Y ahora después de conseguir las dos medallas... ...vamos a ir al segundo piso. A la escalera de emergencia. Al lado de la habitación 201. ...justo al final del paseo. ... Esa puerta Vale No he salido No hay salida de incendios fuera de la puerta Quizás la derribaron cuando construyeron El edificio de al lado Creo que puedo entrar en el edificio de al lado Si entro por la ventana que tengo delante Estamos ya en el edificio de enfrente Primero de todo vamos a mirar aquí Parece que hay algo metido dentro del retrete Lo sacarás Hay que sacarla metiendo en esa agua llena de porquería Y dentro tienen que estar todas las enfermedades Las enfermedades del mundo Y si se busca bien A lo mejor hay vida inteligente Parece una cartera Contiene algo parecido a una nota 8, 9, V, V, 4, 3 Vale Esto es una Esto es la combinación de la caja fuerte que hay en esta habitación Y donde pone V es 5 en números romanos Por tanto tenemos La combinación correcta sería 8, derecha, 9 Izquierda, 5 y 5 10 y 4, 14 Izquierda, 14 Derecha, 3 Entonces sería La combinación correcta sería 8, derecha, 9 Izquierda, 14 Derecha, 3 Vamos a abrir la caja fuerte que está aquí Vamos a poner 8 Ahora derecha, 9 Derecha, 9 Izquierda, 14 Derecha, 3 Y 3 Perfecto Ya está bien Y con esto conseguimos 1, 2, 3 Y 4 cajas de balas de pistola Que nunca Nunca viene mal Tener munición extra Por lo que pueda pasar No tenemos mapas de esta zona No tenemos mapas de esta zona Aquí está el mapa Ahora vamos a investigar el primer piso Y el tercer piso no se puede El tercer piso está cerrado Es decir que arriba En el tercer piso no hay nada que hacer Vamos a mirar Vamos a mirar el Aquí el primer piso Vamos a mirar 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 el primer piso he entrado nada abierto y me he llevado un par de... un par de guarradas del... de los mares así. Magnéticos. Un botiquín. Qué pesado que son los bichos esos, coño. Y ya está. Que los cabrones me siguen y todo. Bueno, vamos a entrar aquí. Tengo palos de pistola, vale. Ahora vamos a entrar aquí. Oh, es tú. Sí, soy James. Ángela... Ángela, bien. No sé qué estás planeando, pero siempre hay otro camino. Realmente... Pero... ... ...es igual que yo. Es más fácil de correr. Además, es lo que merecemos. No, no soy como tú. ¿Tienes miedo? No sé qué. No sé qué. No sé qué. Es más fácil de ver. No sé. No sé. es que ella vivía en esta ciudad. ¿Qué dijiste? ¿Cómo sabes eso? Bueno, yo solo pensé, porque esta es donde estás buscando. ¿Cómo te sabía? Sí. ¿Estoy correcta? Estoy muy cansada. ¿Qué pasa? ¿Por qué te viste a esta ciudad? Me lo siento. ¿Tienes encontrado la persona que estás buscando? No, todavía. Ella es Mary. Ella es mi esposa. Me lo siento. No está bien. En cualquier modo, ella está muerta. No sé por qué creo que ella está aquí. Ella está muerta? No te preocupes. No estoy malo. Al menos, no creo que lo sé. Tengo que encontrar mi mamá. ¿Puedo ir conmigo? Esta ciudad es peligrosa. Ahora sé lo que lo que te decía en el cemeterio. Estoy bien. Por favor. me voy a despedirme. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedes mantenerlo para mí? Claro. No problema. Si mantengo, no sé qué tal. Lo podrías hacer. ¡No! ¿Qué haces en el gran trato? Oh, me siento. Me... me siento mal. Por favor... ¡No! Moneda prisionada. Moneda prisionada. Bueno, después de esto toca ir a la habitación 105. Apartamento... Al apartamento 105. Bueno, ya los he matado para que no me siguen. Bueno, aquí tenemos el puzzle. Hay que colocar las tres medallas. De la serpiente, el anciano y el prisionero. En el orden correcto. Hay algo escrito en la mesa. Lo iré leyendo y interpretando lo que pongo. Primero está el asiento del incomparable, del silencioso y vacío, inhumano y cruel. Junto a él se sienta uno que sabe y admitirá que el lugar del criado junto al trono está. Es decir, que el primer campo está vacío. Docenas de pies y ni un solo dedo tendrá. Aquel que está oculto junto a él partirá. Seductor de sueños, criatura que el infierno ama, alejado del hombre, cercano a la dama. En otras palabras, la serpiente, que es el seductor de sueños, está más cercano de la dama, es decir, del prisionero, y más alejado del hombre, del anciano. Hombre y mujer, todo lo pueden ver, a la llamada del cuerpo, sin atender. La moneda del anciano mira hacia la izquierda y la moneda del prisionero mira hacia la derecha. Y en medio tiene que estar la serpiente, justo al lado del prisionero. Silenciosos y ocultos puede que los dos sean, y no están ahí para que tú los veas. Hay dos campos que están vacíos. Devolviéndolos donde a estar deberían, la bendición sobre ti caería. Así hablo con la estrella polar a mis espaldas. El nacimiento del sol es el principio de la historia. Y cinco hendiduras. Bueno, pues para interpretarlo tenemos que ponerlo. Aquí. Bueno, también había dicho que al final ponía que la historia empieza a partir de la izquierda. Con el nacimiento del sol mirando hacia el sur, es decir, por el oeste y por la izquierda. Tenemos aquí, esto estaría vacío. Aquí estaría el anciano mirando hacia la derecha. Aquí el prisionero mirando hacia la izquierda y justo al lado la serpiente. La serpiente y la serpiente está alejado del hombre. Y cercano a la dama. Los dos miran. El hombre y la mujer miran a la serpiente. Y la serpiente está más cerca de la mujer que del hombre. Y esos dos campos quedan vacíos. Y hemos abierto la llave de Linehouse. Y esto está en el segundo piso. Y esto está en el segundo piso. Y esto está en el segundo piso. Y esto está muy bien. Y esto está asco. Y esto está bien. Y esto está bien. ¿La línea host estaba en el 206 o en el 209? Vamos a ir a la habitación de al lado, a través del balcón, la pistola, bien. Y la llave de escalera de apartamento. Aquí guardamos, vamos a guardar en un archivo aparte por si acaso. Y nos vamos a ir a la escalera del apartamento que está aquí al final del pasillo. He abrazado la llave y vamos a entrar. Joder. Qué mal rollo. Ese rito sexual macabro y se acerca y con la tontería se acerca a nosotros con malas intenciones. Vamos a intentar a ver que... Intentar que no nos dé. Vale. Que no nos alcance el ataque este vertical. Para que no nos dé el ataque vertical que si no se supone la muerte instantánea. Que coño que me mata. una tontería y nosotre a la mitad, al extremo y tal vez la misma vale, ahora cuando suene la sirena ya se vale, ya se está ya venga, pues ya está vamos a volver un momento aquí a... bueno, antes que nada vamos a volver otra vez por aquí para guardar la partida venga, guardamos y ya está, ya hemos solucionado el enfrentamiento con Pyramid Head que ha sido bastante... que ha sido duro sobre todo por ese ataque vertical que si te da es muerte, supone muerte y bien, después de esto lo vamos a dejar aquí si os ha gustado el vídeo, dadle a like suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente capítulo adiós